Estamos hablando de la FIFA, del escándalo internacional durante todos estos días, pero no hay que irse tan lejos, la AFA tiene sus propios inconvenientes aquí en la República Argentina y los clubes muchísimas deudas. A ver, Luis Segura, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, tuvo una reunión ayer con el titular de la FIFA, Ricardo Echegaray, y ahí hubo una advertencia. Los clubes que tengan deudas con el fisco tienen que actualizar y si no lo hacen le podríamos embargar, por ejemplo, los ingresos que lleguen por los sponsors o por la venta de jugadores. A ver, algunos casos emblemáticos, usted recordará, el de Jonathan Bottinelli, exjugador de San Lorenzo. ¿Recuerda? Llegó a River con derechos federativos de un club inexistente, se trianguló, un club que existía pero que no tenía los recursos, obviamente, como para la compra de un jugador de esa cotización. Es uno de los casos, hay tantísimos más. Hay muchos que salieron a decir ayer, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Van a cerrar algún club? Bueno, señores, los que hay que pagar son los impuestos, sea club, sea empresa, sea un independiente. Se trata de impuestos que se pagan de acuerdo a los ingresos que se obtienen. Se pueden cerrar los clubes, lo que no se puede es clausurar a las personas, bueno, las personas físicas que tengan irregularidades. El caso de los árbitros, el caso Lunati, quizás el más paradigmático, bueno, si no arregla su situación con el fisco, no podrá ejercer como árbitro, no podrá salir a la cancha y dirigir un partido. Podrían ser suspendidos hasta tres árbitros. ¿Por qué? Porque no pueden justificar tanto dinero que tienen.